Un hijo de la vida de mi mamá era Eva. ¡Anda, ya, ya! ¡Hola! ¡Emilio! 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 ¡Vengo! ¡Sí o sí! ¡Sí o sí! ¡Sí o sí! A todos darles las gracias para un servidor. Hay mucha, mucha emoción por cada uno de ustedes. Le acabo de decir al otro camión que me comprometo que cuando Emilio salga, vamos a buscar un lugar especial para convivir y hacer una convivencia con el otro. Porque Emilio se debe de enterar y debe de saber que todos estos corazones, estas mentes y estos seres humanos maravillosos y sensibles están con él. Él debe saber esto. ¡Con Emilio no! ¡Con Emilio no! Y déjenme decirles que una de las personas que me ha apoyado mucho y que ha estado conmigo es Dani. Voy a pedirle unas palabras. ¡Bravo! Muchas gracias por estar aquí con Emilio, con Juan, sobre todo que ustedes saben que es un excelente padre que está ahí al pie del cañón siempre con sus hijos, con Emilio. No lo suelta y es lo importante también de ustedes, sus votos, su apoyo es muy importante también para mí porque Juan es parte de mi corazón, son mi familia y de verdad les agradezco muchísimo, siempre les voy a agradecer. Tengo que decirles que hoy tengo una gran sorpresa y mi corazón de verdad se emociona mucho porque está con nosotros una señora gran actriz, gran amiga, la conozco de muchos años, su mamá fue una gran amiga, tengo que decirles que cuando yo empecé su mamá trabajaba en Televisa y entonces de repente me decía hijo, no has comido y yo le decía no, sí señora, ya comí pero pues la neta en mi cara se veía que no había comido la neta porque le voy a engañar y agarraba y me regalaba una torta, ella me daba una torta y un refresco, eso en la vida acuérdense todos ustedes, nunca se olvida el ser agradecido, siempre hay que tener presente que hubo gente que le abrió la mano y ella es la señora Leticia Perdigón. ¡Hola! Muchas gracias primero por estar porque gracias a ustedes conseguimos muchos logros en nuestras carreras y en nuestras vidas, pero hoy en especial estoy muy agradecida porque yo estoy aquí por Emilio, realmente por Emilio, él se ha ganado que yo esté aquí y creo que ustedes también saben que tenemos que apoyarlo, es muy injusto, es un juego, todos tienen que jugar, en algún momento tendrá, espero que no, que pase mucho y que la fiesta ya está al final, pero yo creo que tenemos que apoyarlo porque las injusticias a mí en la vida nunca me han gustado. con mi niño, no, con mi niño, desde el corazón y más fuerte, pero una, una, dos, tres, con mi niño, no, con mi niño, no, con mi niño, no. Muchas gracias, y en sus casas y todos, hablen por teléfono, todo, 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 a votar, a votar, a votar, a votar, a votar, a votar, porque nos queda tiempo. Muchas gracias. Gracias, Betty, que quiero. Gracias, pues así se dan los amigos, créanme que yo no les pedí que... No, yo no. Gaby Platas, me llamó y Juan, le dije, no, no vengas, cuando viene.